Hola, ¿cómo les va? Estamos en una nueva entrega, una nueva canción que vamos a aprender hoy que la canción se llama No existe bien para mí que esté fuera de ti Es así, es en La No existe bien para mí que esté fuera de ti Gracias Dios mío me siento feliz Con tu amor tú me diste, me asoma el Señor Y hoy quiero darte lo poco que soy Puedo sentir en el viento, en la lluvia y el sol Que cada día me muestras tu amor Como la arena en el mar, las aves al cantar Y la pureza de un manantial Así eres dulce Jesús cuando me das tu amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Bueno, esta canción es bastante fácil El ritmo es bien parejito Y la secuencia de acordes siempre la misma Ahora veo que en el archivo aparece Re en vez de Si menor Eso es opcional, lo hacen como les guste No lo voy a cambiar, confío en que se puedan dar cuenta Y elijan la manera que más les guste tocar Pero básicamente la secuencia es La Fa sostenido Si menor o Re La que les gusten Y después Mi mayor La voy a tocar sin cantar para que escuchen bien la guitarra Van a ver como es siempre igual ¿No es si menor? No es si menor No es si menor Y en su nombre de este Jesús en ti, yo quiero darme el amor de su corazón. Y en su momento de la lluvia en el cielo, que cada día me muestra su amor. Y en su nombre de paz, me encanta el fin, por ese amor de la luz. Bueno, espero que les sirva de guía, recuerden que tienen el archivo con la letra, con los acordes, en un link que aparece en la descripción de cada video, recuerden también mirar las otras series que tenemos, para canciones Escuela Dominical y también de himnos. Y si se suscriben al canal, van a estar recibiendo las novedades de los videos que subimos cada semana. Nos vemos en la próxima canción. Chau.